Venía con malos antecedentes en el barrio, venía bastante mal, este, como se llama, cuando era chico, habían pasado por acá, en la esquina del canal, este, y había un burro, y viste esas bromas de chico estúpido, pasaron por el canal, y le cortan el coso al burro, lo revolean adentro del canal, al otro día todas las autoridades del canal, mataron a la embetada y mataron a la embetada. ¿Qué es un autobús? El tipo, este, va creciendo al tiempo que ya adolescente, tuvo un problema judicial, ¿no? Porque, dice, este, como se llama, violó una sordomuda, y encima le cortó todo el dedo, y encima que la viola le corta todo el dedo, y no podía arriesgarme a que me acusara, dice. Bueno, entonces, tipo, ¿Viste? Eh, ¿cómo se llama? Este, se va a casar con esta chica, y la madre de la chica, estamos para ver el humor renegrido. Sí, sí. La madre de la chica le dice, mira, yo no conozco a este muchacho del barrio, y este pibe no es de confiar, tené cuidado, porque este pibe te va a pedir cosas raras, ni bien te diga, date vuelta, porque decís, no, las cosas nacionales. No, 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 no. Vos te estás yendo, te vas por otra cosa, Juan Alea. Escúchame, se va a ver el partido. Yo quiero que se va a ver el responsable de su programa. Entonces dice, qué sé yo, bueno, che. No quiere contar otro, ya que va a contar. Y la posibilidad de empezar de nuevo, si quiere. Y entonces dice, no le digas que, bueno, pasa un mes, pasa dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses de casado, una noche el tipo le dice, Bechi, hacemos un favor, date vueltita. No, dice, no, de ninguna manera. Dice, por favor, Bechi, date vueltita. No, señor, dice, no me di vueltas, por favor, no seas tonte. Mi mamá me dijo que no, dice, pero... ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Nada! No, no, bueno, 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 ¿tampoco? Sí, ahora que el confer también actúa con todos los campeones, porque ya la traba, sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, empezamos desde, ¿qué se van a servir los señores? Tres cafés, un cortado y un tequila que casi no se... Entonces, dice, date vueltita, Bechi, date vueltita. Dice, no, mi mamá me dijo que no, mi mamá que no. Dice, si no te das vueltas, ¿cómo vamos a hacer para tener hijos? Tres cafés, un cortado y un cortado y un cortado y un cortado y un cortado. que estaba todo... ¿Escuchá por qué es gracioso ese hermano? Todo el edificio loco con el pibe que tocaba la batería y ¡papín! Denuncia policial. Y la policía dice, no, pibe, por favor, pará con la batería. ¡Ah, no hay que hacer loco! Señora, se me diga, eduquelo al nene porque a mí no me va a hacer porque no se la toman. Al rato, qué sé yo, otra denuncia policial, caldo, tipo, qué sé yo, los vecinos estaban como locos, ¿viste? Este, viene ese ecólogo, el psicólogo dice, díganle, por favor, vos la batería, lo que pasa es que vos, que si yo, el tío, aunque el pez salió de la casa, el psicólogo, conmigo, vení. No, no pibe madera. Ya, está bien, ¿y sube? ¿Qué? No pibe madera, digo. Sí, sí. ¡Ah, la otra la agarré! Claro, díganle. Entonces dice, viene un vecino, era un vecino gay que tenía, tenía un vecino gay. Y los pibes modernos también. Ya se vio viendo desde chiquitito que era gay, porque el padre le contaba cuentos y el pibe, ¿sabes cuál es el cuento preferido de los gays? ¿Cuál? El putito feo. Entonces... Escuchame. ¿Y la canción preferida de los gays? ¿Cuál? Según pasan los sanos. No. Entonces dice... Ah, está pagada. Escuchame. Entonces, este, viene el... Dice, a ver, señora, por favor, no aguanto más, ¿entiendes? No aguanto más. Yo estoy enloquecido, por favor. Haga que ese chico se calle. Dice, nosotros no podemos, no podemos ni el padre ni yo. Pero, por favor, es terrible enloquecedor. A mí me da así de estómago. Yo lo puedo vivir. Dice... Dice, mire, no le digo que no podemos. Vino el tío, vino la policía, vino el psicólogo. No podemos. Dice, permítanme, yo voy a hablar con él. Dice, bueno, cómo no. Entonces pasa. Sí. Pasa. Y dice... Cierra la puerta y entonces el rato, dice, sale. Y el pibe dejó de tojar la batería. ¿Qué? 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 Ah, es igual. Terminalo vos. Te cuento el domingo. Chau. No, 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 no. ¿Sí? Bueno, entonces dice, ¿cómo hizo para convencerlo? Dice, yo no lo convencí. Le enseñé a toquetear el sello. ¿Qué chiquito? En un casamiento, verá, ¿no? En dos muchachos del barrio. A él le decían por seguir, porque era, este, bastante lengua larga. Y ella, de qué? No, no, no. Y ella, es parte de que ella la... No, no. Y ella la... Está bien, lo que es así. Sí. Y a ella le decían peñata, porque era gorda y para voltearla tenía que tener los ojos vendados. Ahí viene, va. Bueno, entonces, este, estaban ahí, viste, qué sé yo, y el tipo estaba en el barrio con los amigos, así, y, en el café, ¿por qué no me meto la mano? Y, en el café con los muchachos, viste, todos hablando, dice, ¿qué me contáis? Me voy a casar. Dice, no, no, no se burlen. Dice, ¿se va a casar en serio? Dice, no, me voy a casar en serio. Dice, qué sé yo. Dice, mi novia es virgen. El otro dice, si virgen, pedir una estampita, hijo de mi chico. Genial. Fuera de lugar. Este, entonces, claro, porque es un chiste, fuera de, bueno, no, escuché porque al final es graciosísimo. Entonces, este tipo va, y le dice a la novia, dice, bueno, dice, entonces, quiero decir una cosa, Lali. Dice, sí, ¿viste que yo respeté todo el noviazgo? Ese, no quise, este, ¿cómo se llama? Nunca quise meter una mano más, ni, ni, no, ¿eh? Viste, fue todo muy puro, lo nuestro. Pero te quiero decir una cosa, porque ya estamos a tres días del civil, y te quiero contar una cosa. No sé. Dice, decime, decime lo que vos quieras, dice. Bueno. ¿Qué pasa? Dice, la tengo como un bebé. Ay, Dios mío, esa chica se puso verde. Ay, pero Fernando, ¿por qué no me dijiste que este? No importa, no importa, yo te quiero igual, te quiero igual. ¿Viste? Y se casan, ¿se casan? ¿Eh? ¿Se quieren? ¿Se casan? ¿No? No, gritan como se fueron. Se casan, y la noche de boda, che, el tipo, viste, se va, después que hicieron la fiesta, todo, con la fruturilla, y se va, se va, este, ¿cómo se llama? Porque en las bodas se comen fruturilla, ¿por qué no? Y el olor, todo. Entonces, te llega toda la noche de boda, el tipo la alza en brazos, y la depositra en el lechón, matrimonio. Nupcial. ¿Ah, sí? Usted lo está contando, la depositra en el lechón nupcial. Si lo cuento yo, no es nupcial. Y la depositra en el lechón nupcial. Y entonces, ¿cómo se llama? No voy a hacer problema. Este, en el lechón nupcial, y se va al baño, se va al baño. ¿Cuándo sale? Sale con una roble de chambre. La roble de chambre. Claro, claro. Eso que, sí. Este. Cuando la chica estaba sentada en la cama, así. En medio le picaba por acá a esa rascada. Y entonces, el tipo che abre así. Música. La mina dice, Fernando. ¿Vos me dijiste que la tenías como un bebé? Y sí, mire 40 centímetros y pesa tranquilo y medio. Música. El chiquilín te miraba de afuera.